Nuestra organización propone el establecimiento de una cuota del 20% y el 25% para los cargos para la juventud. Esta cuota se aplicaría de manera tangencial en los cargos de elección y en los cargos directivos de los partidos. Y hacemos también un llamado a la juventud para que se integre y sea el cambio de la política dominicana. El Partido Reformista Social Cristiano propone que la ley de partidos y agrupaciones políticas establezca una cuota para la juventud del 20% en los cargos de elección en el nivel comercial y del 25% en los cargos del nivel municipal, así como en los organigramas y cargos directivos al interior de los partidos políticos. Nuestra organización considera que la mejor forma de cambiar la política es a través de garantizar los espacios de participación a las nuevas generaciones.